En el 6.55 aproximadamente se toma conocimiento por parte de algunos llamados al 911 de que acá en calle Corriente, entre San Lorenzo y Nogoyá, estaría sucediendo un ilícito. Al hacerse presente personal policial, pueden contactar que efectivamente habría habido un ilícito sobre una vivienda donde habría un hombre mayor de edad damnificado producto de un supuesto asalto. A todo ello se procede a la demora de dos personas en circunstancias que aún se van a establecer, cuál sería su participación o no en el hecho, todo con conocimiento del fiscal en turno, quien dispuso las medidas y los procedimientos a seguir adelante. Vimos dos personas trasladadas, dos jóvenes, son mayores de edad. Sí, se trata de dos personas de sexo masculino que son mayores de edad y serían trasladados a sede policial hasta finalizar los trámites de rigor y luego en alcaldía de tribunales hasta que el fiscal determine la participación o no, ya le digo, de ellos en el hecho. ¿En el damnificado le robaron algo o qué le robaron? El damnificado sufre la sustracción de una suma de dinero, la cual todavía parte se ha recuperado y parte estaría faltando. ¿Cuánto aproximadamente? Una suma de aproximadamente 19.000 pesos. Ante esta situación y con respecto a lo acontecido, ¿cómo es que los delincuentes logran ingresar al domicilio? ¿Este hombre se los encuentra de repente en el interior de la casa? Sí, bueno, es una circunstancia por ahí que se está tratando de establecer, es por ello que los dos masculinos que se los traslada van a dar su versión de los hechos y en cuanto a la participación de terceros o no, va a ser la tarea del fiscal de indagar las circunstancias exactas del hecho. ¿Al propietario del domicilio lo golpearon, lo maniataron? No, no, el propietario sufrió unos golpes producto del hecho en sí, pero estaría bien fuera de peligro con lesiones leves. ¿Por dónde habrían ingresado los delincuentes al domicilio? Por la puerta principal del mismo. Gracias por ver el video.